¡Suscríbete al canal! La literatura prehispánica que hicimos una vez ya la semana anterior, pues se habla pues de todo tipo de literatura que aparece en estas grandes culturas antes que lleguen los conquistadores, como en el caso del imperio incaico antes que lleguen los españoles, ¿no? Entonces hay que recordar que esta literatura quechua jovencitos se desarrolló pues en diferentes imperios, ¿no? La literatura quechua en realidad se desarrolló en el Perú, pero la literatura prehispánica se desarrolló pues en la cultura maya, en la cultura azteca, ¿no? De ahí que hemos visto el Popol Vuh, ¿correcto? Pero hablando específicamente de lo que es la cultura incaica, nuestro legado anterior, los nuestros antepasados, los incas, vamos a dar pues estas manifestaciones literarias porque eso era la literatura quechua, ¿no? Son manifestaciones literarias, culturales que aparecen en el imperio incaico, ¿no? En el Incanato, antes que lleguen los conquistadores españoles, ¿no? En el año de 1532. ¿Qué sucedía entonces en esta época, jóvenes, antes de la llegada de los españoles y Francisco Pizarro? Pues había una gran consolidación incaica durante el siglo XII, muy bonita, muy importante, preponderante, importante en esta época del Incanato, ¿no? No solamente, como vuelvo a repetir, se desarrolló la literatura incaica, sino también la literatura maya y la literatura azteca, ¿no? Cada uno en sus lugares. Sin embargo, hablando solo de lo que es el Perú, esta literatura que se desarrollaba, recuerden, de una forma oral que era siempre dada a conocer de generación en generación, que siempre hablaba mayormente de lo que es la tierra, por eso mismo era agrarista, ¿no? Una literatura anónima, lógicamente, hasta que en el año de 1532, pues, llegaron los conquistadores y es ahí donde este tipo de literatura incaica se va a ir perdiendo, ¿no? En otras palabras, con la llegada de ellos, pues, malograron, dificultaron todo lo que podría ser un gran tipo de literatura de esta época, ¿no? Pero existió literatura, por supuesto que existió literatura en el Incanato, ¿no? Una literatura llamada quechua, la cual mayormente era difundida por los amautas, ¿no? Recuerden que los amautas eran esos maestros, pues, que daban a conocer la literatura, sobre todo en la corte del Inca, ¿no? Hablamos de la clase alta porque recuerden que el Incanato estaba dividido, pues, en clases sociales, ¿no? Estos amautas daban a conocer la literatura y todo lo que ellos sabían en los yachayhuasis, ¿no? Que eran las escuelas donde se reunían la mayoría de los jóvenes a estudiar, pues, este tipo de literatura gracias a los amautas. Existieron muchos tipos de diferentes representaciones literarias, aportes literarios. Podemos incluir a los quipu camayo, que eran unas personas muy sabias, que eran los que interpretaban, pues, los quipus. Y si hablamos de quipus, pues, estamos hablando de un sistema económico que tenían los incas, ¿no? Eso también, pues, es un avance cultural, algo que tenían propio de los incas, ¿no? Entonces, esos eran los famosos quipu camayo, ¿no? Los que interpretaban los quipus, ¿no? Una especie de cordones donde ahí, pues, medían la economía, ¿no? Ellos daban a conocer como ahora, pues, un economista, ¿no? Un contador igual eran los quipu camayo. Pero el que difundía nuestra literatura en esta época eran, pues, los famosos amautas, ¿ya? Para hablar de la literatura quechua, pues, vamos a dividir en dos vertientes, ¿no? Dos vertientes. Hay una vertiente oficial que nos da a entender, pues, que esta literatura quechua se ubicaba mayormente dentro de la corte del Inca, ¿no? De la corte del Inca, la corte imperial donde se encontraba la clase alta, ¿no? Hablamos de los familiares del Inca, los allegados del Inca y todos los que tienen que ver con el Inca, ¿no? Los más apegados y allegados. Entonces, en esta corte del emperador estamos hablando de la clase alta, de la clase noble, de la nobleza incaica. Es ahí donde se desarrollaban como maestros los amautas que eran así llamados. Los amautas daban para conocer todas las enseñanzas como maestros, como profesores de lo que es la literatura de esta época, ¿no? Y les empezaban a contar, porque vuelvo a recordar que este tipo de literatura, pues, era de una forma oral, ¿no es cierto? Hay una vertiente popular donde nos dice, pues, que esta literatura quechua se va a dar a conocer mayormente en la sociedad rural. Hablamos del pueblo, ¿no es cierto? En el pueblo donde se encuentran los ayus, perdón, los conjuntos o grupos de personas en esta época de los incas. Donde ya no encontraban a amauta, porque recuerden que los amautas, pues, estaban en la clase alta, ¿no es cierto? Ahí encontramos, pues, a los arabicos, que eran unos poetas llamados poetas del pueblo o poetas populares, ¿no? Que también daban a conocer la literatura quechua dentro de lo que es el pueblo o ayu, ¿no? Entonces, tenemos estas dos vertientes, la oficial con los amautas y la popular con los arabicos. ¿Cómo era la literatura quechua en esta época? Entonces, decimos que era oral porque, lógicamente, era contada y se transmitía de generación en generación. Era colectiva, por supuesto que sí, ya que hablaba del pueblo, de las tradiciones y costumbres de un pueblo completo, en este caso del imperio, como era el ingaico, ¿no? Era anónima esta literatura, ya que se podía perder porque era de forma oral, ¿no? Y no había, pues, alguien que escriba estas obras y diga, pues, escribió tal persona, ¿no? Pero no podemos olvidar que había muchos grandes escritores en esta época, ¿no? Todos lo hacían a través del idioma quechua o runasini, ¿no? Era agrarista porque, volvemos a mencionar, ellos hablaban sobre lo que es la tierra, ¿no? Y como base económica del incanato, tenemos, pues, a la agricultura, ¿no? Y luego tenemos a la ganadería. Entonces, por eso le llamamos agrarista. Podemos colocar la naturaleza, sí, parte de la naturaleza, entonces, también decimos que es panteísta, ¿no? Es religiosa porque veneraban, pues, a sus dioses. Había un cierto politeísmo, varios dioses, donde la religión, pues, era muy importante. Eran los temas importantes que se tocaban dentro de lo que vendría a ser la literatura quechua, ¿no? Ahora también hay que recordar que ellos tenían sus dioses como la Pachamama, como dije, ¿no? Que habla sobre la tierra, ¿no? Esta literatura quechua era clasista. ¿Por qué era clasista? Pues, lógicamente, jóvenes, recuerden, pues, que había clases sociales, ¿no? En la nobleza incaica estaban, pues, justamente el inca, los descendientes del inca, y algunos allegados más, como también existía una clase baja, podemos decirles, ¿no? Entonces, estas son las características de la literatura quechua, ¿ya? ¿Qué más? Pues, podemos ver también que esta literatura, jovencitos, desarrolló diferentes géneros literarios, ¿no? Existía el género épico, el género lírico y el género dramático, ¿no? Dentro del género épico, que ahora la llamamos género narrativo, por la prosa que tiene, encontramos mitos y leyendas, ¿no? Si hablamos de mitos, pues, son narraciones religiosas, recuerden que la religión era un tema importante de los quechuas, ¿no? Donde habla acerca del hombre, del dios y del mundo entero, ¿no? Ahí podemos destacar el mito de Paracatambú, Pariacaca y Guayayo, ¿no? Ese de Pariacaca y Guayayo, pues, lo vemos en la obra también dentro de la literatura quechua, que es dioses y hombres de Huarochirí. Dentro del género épico, narrativo, donde hablamos de la prosa, se encuentran muchas leyendas también, leyendas que son parte de la literatura, pero de la literatura quechua, ¿no? Hay que recordar que las leyendas, pues, son breves, concisas, que hablan acerca de los hechos mayormente que son sobrenaturales, ¿no? Que escapan de la realidad, como la leyenda de Manco Capaj, como la leyenda de los hermanos Ayard, ¿no? Donde se ve también hay personajes, pero como vuelvo a mencionar, sobrenaturales, ¿no es cierto? Esto dentro del género épico. Pero también en la antigua literatura quechua desarrollan género lírico. Ya cuando hablamos del género lírico, pues, tenemos que hablar acerca de lo que es los versos de los antiguos pobladores en el Incanato, ¿no? Ya que ellos desarrollaron, pues, una forma de poemas líricos, y hay que recordar ahí a Manco Capajelinda, que fue el primer poeta peruano considerado que escribió un verso dentro de este género lírico, ¿no? Entonces, si hablamos del género lírico, pues, jóvenes, hablamos de los jarawis. Recuerden que esos jarawis, pues, fueron desarrollados por los incas, ¿no? Esos jarawis, chicos, que Melgar los tradujo y los convirtió en sus famosos yaravíes, ¿no? Son poemas personales, con cantos de desamor, de melancolía, tristeza, que tienen, pues, versos, ¿no? Llamados los jarawis, ¿no? Tenemos también los aigris, ¿no? Los aigris son, pues, unos cantos triunfales, ¿no? Que mayormente lo hacían, pues, los del ejército, los que se dedicaban a la pelea de triunfo, ¿no? ¿Cierto? Los aigris son triunfos militares, triunfos religiosos, triunfos agrícolas, también podemos decirle, jovencillos. Tenemos también el aimorai, que también es una forma de poesía, pero quechua, el aimorai, ¿no? Esto le dedicaban mayormente los antiguos pobladores a lo que es la tierra, a lo que es el campo, a lo que es la parte agrícola, el aimorai, para lo que es la cosecha, la siembra, ¿no? El urpi también, pues, es una manifestación lírica, poética, donde mayormente habla de la amada, bueno, de la mujer, ¿no? Que es, dice, pues, transformada en una paloma, ¿no? Sí, una paloma, habla del amor en este caso, ¿no? El urpi es bucólico, también dentro de la parte agrestia o del campo, ¿no? Tenemos el huanca también, profesores, cuando este género, este poema huanca, es cuando perdemos a un ser querido, a un ser amado, muere, ¿no? Por cualquier circunstancia. Y el huayno también, pues, son cantos populares, que hoy en día todavía aún se manifiestan dentro de nuestra cultura y nunca debemos olvidarnos tampoco, pues, entonces, acerca del huayno, ¿no? Dentro del género dramático, pues, nos da manifestaciones militares, religiosas. El género dramático, recuerden que tiene que tener, pues, sus actos, no sé, o todas sus escenas, ¿no? Pero el género dramático incaico se convierte en el más importante de todo Latinoamérica, ¿ya? De toda la obra prehispánica. Como el drama más importante, Ollantay, ¿no? También que habla de las clases sociales, ¿no? La diferencia de clases sociales se ve ahí. El de Ollantay, que era de la clase baja, digamos, por ser un simple general. Y Cusicuillor, ¿no? Que era la hija del inca, ¿no? Este amor, pues, que se tuvo que era prohibido por la diferencia de clases sociales, ¿no? Tenemos el Aranguay también, que es la primera, en realidad, Aranguay es una obra que es la primera obra en género dramático. Eso hay que saberlo muy bien, la primera, ¿ya? Uzcapáucar, otra obra importante, teatral, ¿sí? Dentro del género dramático. Nombramos también a Yamayama y a Yakuchu, que también son obras, pero obras dentro del género dramático. Entonces, los incas, dentro de esta literatura quechua, los amautas y arabicus, desarrollaron tres géneros importantes también, que están justamente, son los más importantes y son los únicos, ¿no? Los géneros que existen, ¿no? Y los incas desarrollaron los tres géneros, ¿no? Me refiero al género épico, al género lírico y al género dramático. Quiere decir, entonces, que la literatura quechua, pues, no puede envidiar a ningún tipo de literatura occidental de ningún país ni de ningún lugar, ¿ya? Esto es lo que hicieron los dos antiguos incas, desarrollaron una forma cultural, artística, y cuando hablo de arte, nuevamente estamos hablando, pues, de literatura, ¿no? Entonces, esos jóvenes tenemos que comprenderlo muy bien y sentirnos orgullosos de ellos. Bueno, pues, esto ha sido una clase más acerca de la literatura, pues, quechua, ¿sí? En este videíto de siempre de 15 minutos a menos. Me despido nuevamente de ustedes, el profesor Daniel Triveros, hasta la siguiente oportunidad con otro nuevo video acerca de la literatura. Hasta luego. Gracias.